¿Qué pasa si os digo que hay un crimen en el que hay 60 testigos y aún está sin resolver? ¿Qué pensaríais? ¿Que es verdad? ¿Que es mentira? ¿Qué coño pasa? ¿O todo eso junto? Pues vamos a descubrirlo. Así que hoy os traigo la historia de Ken Rex McElroy y de cómo murió, o sea, lo mataron y había, pues eso, 60 testigos y este crimen permanece sin resolver. Vamos a ver qué ha pasado. Sin mucho más que agregar, comencemos. El sitio Skidmore, Missouri, un pueblo que en ese momento ahora no lo sé, tenía unos 437 habitantes, o sea, nadie. Un pueblo súper pequeño. Los hechos disparan a Ken Rex McElroy hasta la muerte y nadie sabe nada. El año 1981. Pero, ¿quién era este tipo y por qué le pasa esto? Pues bien, Ken Rex McElroy nació en 1934. Este hombre formaba parte de una familia de granjeros bastante pobres que tenían como 15 hijos y él era el pequeño de todos estos montones de niños de esta familia. Ken había ido hasta octavo grado en el colegio y muchos decían que no sabían ni cómo había llegado hasta allí porque por lo que se contaba por ahí, tal vez no sabía apenas leer y escribir, no sabía mucho más. Cuando tenía 18 años, McElroy tuvo un accidente en el cual una viga le cayó de una obra en construcción, una viga de metal bastante grande, que para su suerte no lo mató, pero lo dejó con múltiples heridas que le ocasionaron dolores crónicos. A parte, se sabe que se dio un golpe muy fuerte en la cabeza y más adelante, en el caso, muchos atribuyeron su comportamiento a este golpe que se dio en la cabeza y esto pasa bastante. La gente cuando se golpea en la cabeza pueden pasarle cosas muy graves como cambiar completamente su comportamiento, hablar con acentos extraños y una larga lista de etcéteras. Pero vamos a centrarnos en este caso. Si bien McElroy había sido conocido por ser bastante bully cuando era pequeño y por molestar a todo el mundo y por ser peleón y matón, no pasaba de ahí y podríamos pensar que esto era un comportamiento de un niño gilipollas de esa edad y porque era el menor de 15 hermanos. Pero no, la cosa se puso cada vez peor. Físicamente daba miedo porque Rex medía 1,90m y pesaba 122kg. O sea, era un cacho de bicho que flipas. O sea, que si encima tenía mala hostia, pues ya, ¿para qué quieres más? Y esto contribuyó a que en Skidmore todo el mundo le tuviera miedo. Además de que, bueno, todo el mundo, 436 personas, es muy poca gente. Nadie quería tener problemas con él y esto hacía que él se creciera a su vez. O sea, era rollo una rueda. La gente era tranquila, no quería meterse con él porque era pues así tan grande y con tanta mala leche y esto le hacía crecerse más y más. McElroy siempre se había estado buscando la vida, robándole cosas a sus vecinos para venderlas. Siempre estaba trapichando con cosas, robaba, vendía, tenía unos terrenos, los alquilaba, iba haciendo y iba ganando dinero. Vale que no se lo ganaba bien, pues no. También era conocido por robar antigüedades y gasolina. Y haciendo todas estas cosas, la verdad es que había ganado bastante dinero. O sea, tenía como para luego más adelante pagar un abogado muy caro. Pero bueno, ya llegaremos hasta allí. Como McElroy se la pasaba robando todo lo que encontraba y más, estaba siempre en constantes problemas con la policía. No solo por esto, sino por más cosas. Vamos a empezar por lo primero. Pero McElroy contrató a un abogado que era una máquina. O sea, era un abogado de la mafia. Y como tenía dinero, ya que, bueno, pues robaba y alquilaba su campo, podía pagarle. Su abogado se llamaba Richard Jean McFadden. Este era un abogado de la mafia que podía conseguirlo todo. No sé cómo. Es igual. Pero aún así, y que era acusado muchas, muchas veces al año por diferentes crímenes, nunca fue a la cárcel excepto por una vez. O sea, tú imagínate que cada año te acusan un montón de veces de cometer crímenes y no pisas un calabozo. Tienes un abogado que no sé, que es Dios. Esto era lo que tenía a su favor Rex McElroy. Pero si bien podemos pensar que a esta altura los delitos que cometía eran, bueno, digamos que pequeños porque solo robaba cosas y eso, él iba por el pueblo recordeándose de que tenía este abogado de puta madre y que por eso nunca iban a poder meterlo en la cárcel. Así que él decía que él podía hacer lo que quería. Pero parte de esto, Ken Rex McElroy hacía otras cosas. Otra de sus especialidades era que si alguien era testigo de algo de lo que él había hecho, se pasaban los días que hicieran falta, sí, los días que hicieran falta, frente a su casa, pegando tiros al aire de vez en cuando, mirando fijamente hacia la casa de esa persona. O sea, intimidaba a la gente. Y como todo el mundo sabía que estaba bastante loco, finalmente acababan por no declarar en su contra, por no presentarse como testigos. Y así era como se iba salvando una y otra vez. Un granjero llamado Henry encuentra un día a McElroy dentro de su granja. Evidentemente iba a robarle ganado o algo, porque también robaba ganado, sí, no se le escapaba nada. Así que este granjero le dice que se vaya y aún estando dentro de su propia granja, McElroy le dispara dándole en el abdomen. Este hombre sobrevive, presenta cargos contra él, pero una vez más McElroy sale libre, no pasa ni un solo día en la cárcel. Aparte, este último le amenaza y le dice que si vuelve a presentar cargos, o sigue con esto adelante, acabará muerto él y toda su familia. Por ende, Henry no hace más nada. Pero si os pensáis que esto es fuerte y es suficiente como para odiar a este tipo, no habéis escuchado nada. Porque, y aquí debería deciros que la cosa se pone peor, McElroy también había violado a dos niñas, sí. A dos niñas de una entre 13 y 14 años y otra de 12. A la de 12 abusó de ella varias veces. Su nombre era Trina McCloud. Y ya veréis lo que pasa con ella. McElroy había hecho esto con varias niñas del pueblo y decía que eran sus novias y que iba a casarse con ellas. Pero con Trina fue un paso más allá y siguió abusando de ella hasta que ella tuvo 14 años y quedó embarazada. Una vez estaba embarazada, dijo que iba a casarse con ella para que no pudieran presentarle cargos por violación. Porque se ve que si te casas con una persona que has violado, entonces ya no es violación. O algo así presentó el abogado. Porque zafó de esto completamente. O sea, ni siquiera una acusación. La relación entre McElroy, que en ese momento estaba casado y estaba haciéndole esto a esta niña, ¿Era algo difícil de comprender? Sí, claro, es imposible de comprender. No solo podemos explicarla, pero creo que nunca podremos comprenderla porque no es normal. Él cogió a Trina y la llevó a vivir a su casa donde también vivía con su mujer. ¿Vale? Cuando nace el bebé de Trina, Trina está harta de él, evidentemente. Era un abusón, era una mala persona. Había estado usando ellas desde que tenía 12 años, imaginaros eso. Y se vuelve a casa de sus padres, niño incluido. Cuando se va para allá, que McElroy no... Imaginaros que no es de esas personas que aceptan uno como respuesta ni acepta que no van así las cosas y que ella no quiere nada con él, evidentemente. Así que va a buscarla a casa de sus padres. Trina se esconde allí, pero esto no le sirve de nada porque McElroy va hacia allí y amenaza a toda la familia con matarla. El padre está decidido en proteger a su hija y no la entrega, evidentemente. Así que McElroy vuelve para prender la casa a fuego y disparar y matar a sus perros. Sí, lo que estáis escuchando. Así que McElroy vuelve a amenazar al padre de que matará a sus otras hijas si no la entrega a Trina y según cuentan, Trina se va voluntariamente con él. Supongo que se iría voluntariamente con él. Tal vez sus padres le dijeran algo, no lo sé. La cuestión es que ella acaba volviendo con este tipo que acaba viviendo con ella y ella sigue subido junto a él hasta que él muere. Evidentemente, como se quema la casa, hay un juicio, ¿no? O sea, tiene que pasar algo. Pero Trina dice que lo que pasó con la casa es que simplemente fue una falla de los cables y que los cables pues quemaron la casa. O sea, hubo una falla, un chispazo y la casa se prendió fuego. Así que no declara en contra de él. La justicia sigue buscando para que alguna de sus mujeres diga la verdad sobre este tipo. Necesitan que alguien lo acuse y nadie lo hace. Así que preguntan a Alice y a Shannon que eran sus anteriores esposas. Se sabía que él las había maltratado pero ellas minimizan todo esto diciendo que McElroy las trataba bien, que era un poco seco que tal vez a veces era un poco frío y un poco bruto pero que no las había maltratado. Siendo que mucha gente las había visto con diferentes moretones y heridas. Pero como no lo acusan, siguen sin poder hacer nada. Aparte de todo esto, sus mujeres, todas ellas, siempre dijeron que McElroy era pues una persona generosa y que no tenía ningún problema con él. Pero bueno, vamos a partir desde el punto de que estas mujeres habían sido abusadas por él desde que tenían 12, 13 o 14 años. Y esto lo hemos visto muchas veces. Incluso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Marcus Wesson. Este asesino, este loco que tenía esa especie de secta que si no habéis visto el vídeo, por aquí os lo dejo. Este abusaba de sus hijos. Y sin embargo, cuando muere, o sea, cuando lo cogen todos están llorando. Y dices, mierda, ¿por qué con lo que os ha hecho? Es que la historia es terrible. Pero sí, esto es lo que tiene el lavado de cerebro. Que pasan estas cosas. O sea, ¿es normal que dijeran esto estas mujeres? Sí, no las podemos culpar por ello. Por supuesto que no. Al único que podemos culpar de todo esto es a McElroy. Sigamos adelante. Y entonces, ¿cómo iban a detener a McElroy con todas estas cosas que hacía si no podían hacer nada en contra de él? Siempre está la gota que rebalsa el vaso. O sea, esto ocurre siempre. No hace falta que sea un incidente peor que los que ya han ocurrido. No, no hace falta. No hace falta que tenga nada de especial. Simplemente es algo que ocurre en un momento en que todo el mundo dice basta y esto es lo que ocurre aquí. Resulta que había un vecino que se llamaba Beau Bowencam. Este hombre tenía una tiendecilla en este pueblo. Entre varias cosas, vendía caramelos. Aquí un día llega la hija de Trina y de McElroy y se roba un pedazo de caramelo. O sea, cosas que hacen los niños. Beau Bowencam la ve y le llama la atención. O sea, ni siquiera le regaña. Imaginaros, simplemente le dice no, esto no se hace y ya está. Incluso le deja quedarse con el caramelo. Simplemente le explica que no debe de hacer esto. La cuestión es que cuando la niña va a sus padres supongo que les diría que había cogido un caramelo y que le habían dicho que eso no se hacía, que debía pagarlo, pero que le habían dado el caramelo. Pero esto no sienta nada bien. Ni a Trina ni a McElroy. Trina entra gritando a la tienda armando un escándalo de la hostia y detrás entra su marido sumamente enfadado. Para sorpresa de muchos, McElroy simplemente entra, mira mal a Beau Bowencam y se va con Trina y con su hija de allí. Pero lo que hace seguido a esto es acecharlo. O sea, aquello que os conté que hacía con los testigos pues es lo que hace. Se pasa día tras día vigilando la casa de Beau Bowencam y no lo deja en paz. Hasta que finalmente no puede con su ira y va a buscarlo. El hombre está sentado en la parte de atrás de su casa, está sentado en el porche cuando McElroy aparece con una escopeta listo para dispararle. Pero el hombre le veis, conoce a McElroy, sabe qué intenciones tiene, así que atina como a atajarse. Se agacha y para su suerte, podemos decirlo así, el tiro se lo pega en el cuello. Y milagrosamente, Beau Bowencam, quien es un hombre mayor, que creo que a esta altura ya tiene casi 80 años o por ahí anda, sobrevive. McElroy es entonces acusado de intento, de asesinato. Y vaya, entonces McElroy empieza a intimidar a esta familia para que no testifiquen contra del TLAG, lo mismo que hacía siempre. La mujer de Beau Bowencam dijo que no os podíais imaginar lo intimidante que podía llegar a ser este sujeto y el miedo que hacía pasar a todo el mundo en el pueblo, porque cada persona que estaba dispuesta a testificar en su contra, porque es que la había visto bastante gente, era atacada por este tipo y viendo cómo era, o sea, te podías llevar un tiro en cualquier momento, o podía prender fuego tu casa o cualquier cosa, viendo lo que hemos visto, ¿qué es lo que no podemos esperar de él? El abogado de McElroy logró aplazar el juicio para cinco meses después, así que tenía cinco meses de hacer lo que quería, en los cuales se dedicó a pegar tiros al frente de las casas de las personas para intimidarlas, para que no testificaran. En ese momento, hasta el fiscal del distrito renunció a su cargo, o sea, imaginaros, ¿por qué creéis que renunció? La cuestión es que subió un nuevo fiscal del distrito llamado David Bear. David Bear acababa de salir de la escuela de leyes, básicamente, porque llevaba tan solo tres años como abogado cuando le dan este cargo de fiscal del distrito, vale que es un pueblecillo pequeño, pero es un cargo grande para alguien, yo creo que se lo dieron la aposta, porque nadie más querría de este puto cargo ahí, con este tío por ahí, pero este hace algo muy bueno, que como acaba de salir de la escuela de leyes, no conoce esto y no tiene miedo, le da igual y logra meterlo en prisión. No por mucho tiempo, porque tiene este abogado, pero logra meterlo dentro, cosa que nadie nunca había logrado hacer con McIlroy. El abogado logra que lo condenen a intento de homicidio en segundo grado, y entonces, os preguntaréis cuál es la diferencia entre segundo y primer grado, porque yo me la pregunté. Si es en primer grado es que las heridas que ha recibido la persona son letales, o sea, que podrían haberlo matado sí o sí. Y en segundo grado es que puede sobrevivir con ellas, o sea, no son heridas tan graves. Y si pensáis que un tiro en el cuello tendría que ser muy grave, pues se ve que el abogado consiguió de que no se viera así, por alguna extraña razón que no conozco. O sea, él logró que el juez creyera que un tiro en el cuello a un hombre de setenta y pico ochenta años no era letal y acusarlo de intento de homicidio en segundo grado y tan solo darle una pena de dos años. Con lo cual, el juez pidió que pagara una fianza de cuarenta mil dólares que McElroy tenía para que pudiera salir libre. ¿Y por qué ocurrió todo esto? Pues veréis, el abogado, el fiscal del distrito, para poder encerrar a McElroy de alguna forma, tuvo que cambiar la condena de intento de homicidio a que sabía que él estaba causando graves heridas. Entonces, al haber cambiado esto, ya no podían juzgarlo por lo mismo, pero al menos así se aseguraba de meterlo una vez en prisión porque lo que quería hacer este fiscal era al menos poder meterlo una vez dentro porque como iba a seguir haciendo cosas, la próxima vez por cualquier cosa podría definitivamente encerrarlo. Así que era una buena jugada, sí, sí que lo era. Cuando McElroy tuvo la oportunidad de decirle algo al jurado, ¿queréis escuchar lo que dijo? Sí que queréis. Dijo, el jurado me ha condenado y me dieron dos años, pero os diré que yo nunca voy a la cárcel, yo apelo y me voy. Llevo peleando contra la justicia desde que tengo 13 años y ahora tengo 50. Tendría que haber sido arrestado por más de 53 delitos y no ha sido así y este es el primero que alguna vez he perdido. ¿Cómo os quedáis? O sea, la cholería de este tío es a niveles estratosféricos, si es que encima, si es que encima, es que la justicia es una mierda. Bueno, ya lo sabemos por todo lo que hemos visto que hay muchas cosas dentro de la justicia que no funcionan y aquí podemos ver cómo matar o intentar matar a alguien puede tener tantos niveles que si tienes un buen abogado puedes salir de ahí sin hacer nada. O sea, al igual pagando ni eso. ¿Cuántas cosas ha hecho McElroy? Ya lo de abusar a las niñas yo creo que eso es lo peor que ha hecho y no ha pagado nada por ello y él lo sabe, lo sabía, estaba seguro de todo esto, por eso seguía así y por eso tenía el ego tan crecido y abusaba de toda esta gente como quería. Paga la fianza y ni bien sale, se va al bar del pueblo con un rifle con una bayoneta si lo que estáis escuchando, un rifle con una bayoneta a decir cómo iba a matar a Bob Bowencamp y cómo nadie nunca iba a poder hacer nada en contra de él. Evidentemente la policía se entera de esto y lo vuelven a encerrar por violar su libertad bajo palabra. La cuestión es que otra vez aparece este abogado mágico y consigue que lo vuelvan a sacar fuera con la única condición de que su juicio en vez de posponerlo hasta el 20 de junio de 1981 o sea a la fecha que habían puesto antes le caerían pues lo traerían 10 días antes hasta el 10 de julio. La cuestión es que en esos mismos días la gente del pueblo que ya está harta por alguna razón que no sabemos se reúnen en el ayuntamiento en un salón del ayuntamiento de la municipalidad o de como le digáis donde estéis unas 60 personas de Skidmore se reúnen ahí a pensar qué van a hacer con McElroy porque no pueden vivir bajo sus amenazas bajo toda toda su mierda básicamente es lo que podemos decir tengo que decir que en esta reunión está el mayor o sea el alcalde y el sheriff sí Dan Sties que es el sheriff de este sitio está ahí presente y sugiere que hagan como un grupo de vigilancias de vecinos para ver si así pueden recaudar recabar cosas en contra de McElroy y hacer algo legalmente que no solucionarlo de forma legal de que lo metan preso de una vez y es que os imagináis esto 60 personas o así en el ayuntamiento diciendo ¿qué podríamos hacer? pues no sé tal vez deberíamos vigilarlo ¿qué podéis hacer? o sea ¿y qué más da que lo vigiléis? si en realidad sabéis todo lo que hace o sea ya han intentado un montón de veces sacárselo de encima pero es que no va a dejar de atacarles y no va a dejar de amenazarles de la forma en la que ya lo ha hecho incluso al igual va a peor pero alguien de todo este grupo de personas dijo que legalmente no iban a poder hacer mucho y que estaba muy harto de todo esto y que al igual tenían que tomar justicia de otra forma porque la justicia ya les había fallado a ellos un millón de veces así que los vecinos sabían que esa tarde McRoy y su esposa Trina iban a tomarse algo al bar del pueblo a la taberna D&G entonces sabiendo de que estaba en el bar de al lado es que el ayuntamiento y el bar estaban a menos de una calle de distancia las 60 personas salieron caminando sin hacer ruido del ayuntamiento para ir al bar a ver si McRoy y Trina estaban allí y evidentemente allí estaban así que rodearon el bar y la camioneta de McRoy esperando a que acabara de tomarse sus bebidas y saliera de allí se dice que McRoy vio a algunas de estas personas entrar al bar y mirarlo fijamente del rollo que se olía algo así que ambos entraron al coche McRoy se sentó en el asiento del conductor encendió un cigarrillo y alguien apuntó con su escopeta bueno más de una persona y abrieron fuego hacia él le lloveron bastantes tiros Trina salió ilesa pero McRoy finalmente acabó muerto un hombre que estaba allí ayudó a Trina a salir rápidamente del coche y la refugió en el banco que estaba ahí cerca y sorprendentemente o sea para sorpresa de nadie nunca se llamó a la ambulancia en la escena del crimen encontraron balas de varias armas diferentes así que había habido más de un disparo y se sabía que allí había por lo menos 60 personas pero parecía que nadie sabía qué había ocurrido con Ken Rex McRoy la policía de todos modos tenía que hacer una investigación de lo que había pasado aquí y comenzaron por preguntarle a la hija de Bob Bowen Camp quien estaba en la tienda de al lado y desde la tienda se veía perfectamente que era lo que había pasado Trina no pudo ver nada porque los disparos vinieron desde atrás o sea que ella estaba mirando hacia adelante por lo tanto no podía reconocer al tirador además de que allí había un montón de gente la hija de Bob Bowen Camp dijo que ya podían seguir preguntando y presionando todo lo que quisieran que nadie en todo el pueblo iba a decir nada tanto si lo había visto como si no que nadie sabe el infierno en el cual ellos han vivido y como la justicia los dejó de lado todos esos años y no hizo nada por ninguno de ellos así que ala a buscarse la vida y a preguntar que no iban a encontrar nada cogieron como sospechoso uno de los sospechosos al dueño del bar Adele Clement pero evidentemente nadie dijo haber visto a este hombre disparar y así siguieron y nadie dijo absolutamente nada nunca aquí llegó un hombre que escribió un libro sobre toda esta historia que se llama A plena luz del día porque es como ocurre el crimen A plena luz del día y que dice que estuvo mucho tiempo allí hablando con todo el mundo y que vale a quien encontraron como el posible sospechoso de haber disparado a Clement pues que es fácil imaginárselo haciendo porque es el típico cowboy que además tiene una taberna un tipo con temperamento pero que de todos modos Clement nunca dijo haber sido murió en 2009 y nunca se colgó ninguna medalla por esto de todas formas el fiscal del distrito y toda la justicia junta dijeron que daba igual y a quien hubiera disparado que no iban a rascar más aquí ni iban a buscar nada y dejaron este caso como sin resolver porque se dieron cuenta de que nadie me puede decir nada además al haberse enterado de la historia y supongo que el fiscal al haberlo conocido que iba a hacer no iba a seguir buscando más por aquí el pueblo permanece en completo silencio y si bien hay vídeos donde gente del pueblo te cuenta la historia nadie nunca dice quién ha sido el tirador lo cual creo que no es importante porque tanto pudo ser que en la reunión aquella que hicieron se pusieran de acuerdo para dispararle como que no y simplemente haya sido una reunión para buscar una forma legal de acabar con esto pero al verlo allí y seguir chuleando a la gente alguien explotara al menos dos o tres personas y abrieron fuego contra él sin más sin pensárselo y no tendría ninguna importancia porque viendo quién era este tipo uno se alegra sinceramente así que aquí tenéis la historia de el muerto con 60 testigos que permanece sin resolver espero que os haya gustado la historia decirme en los comentarios qué pensáis de todo esto decirme si conocíais esta historia o si no si os pareció interesante contarme decirme cosas muchas gracias por estar allí y hasta la próxima adiós